Además con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza y aprovechando el prolongado confinamiento, se creó un huerto comunitario en la colonia El Chaparral, en el municipio de Tala. Luego de más de un año del encierro debido a la pandemia, con la finalidad de ayudar a la salud mental y física de los ciudadanos, fue que a inicios de enero de este año se creó un huerto comunitario en la colonia El Chaparral del municipio de Tala, el cual busca ser un atractivo recreativo que genere conciencia en las personas sobre la importancia de la madre naturaleza y como un escape de las actividades cotidianas. Con el hecho de crear biodiversidad y poder transmitirle este mensaje a los niños principalmente, después de este encierro que tuvimos, a los vecinos que tal vez encuentran aquí algo realmente apasionante, y bueno, el huerto queremos verlo como una escuela, como una terapia, en la que puedes descansar un poco del ajetreo cotidiano. Asimismo, Ricardo Cambero agregó que el mensaje principal con todo esto es cuestionarnos qué estamos comiendo o de qué manera nos estamos nutriendo, por lo que cada semana los vecinos están cosechando y realizando otras actividades que generen esta cultura. Todas las semanas, lunes, miércoles y viernes, hacemos los talleres prácticos. Generalmente es estar aquí, darle mantenimiento, que esa es como la práctica, el hecho de estar como interactuando con las abejas, con las plagas, viendo que las flores están ahí, haciendo un servicio. Y tenemos una clase teórica o, bueno, virtual, que con esto de la pandemia, estamos viendo si seguimos con esta clase porque nos gusta más estar aquí, ¿no? Por lo que realizó una invitación abierta para habitantes de otros municipios que gusten acudir a formar parte de algún taller, ya que también explicó que seguido acuden a las áreas verdes de los alrededores para hacer caminatas de reconocimiento botánico, con el fin de saber que el estar conectado con el entorno de la naturaleza trae una serie de ventajas como una calidad de vida en el futuro inmediato. Al igual que aseguró que toda la cosecha que se siembra en huertos trae muchos más beneficios que todas aquellas que se consiguen en una tienda de conveniencia, ya que pueden traer químicos que afecten a la salud. Aquí lo que encuentro es orgánico totalmente y también estamos produciendo nuestra propia composta de nuestras cocinas. Aquí ya transformamos las cáscaras y todo lo que es materia orgánica lo transformamos en composta. Siendo así, reiteró que extienden la invitación para que se acerquen al huerto, ya que son espacios libres de sana convivencia, donde además de cosechar y adquirir alimentos, no dejas de sorprenderte de todo lo que día con día cambia la naturaleza. Con imágenes de Javier Ponce, Telediario Carla Victoria Rodríguez.